Juan Miguel Suero marcó dos lances libres restando 14 segundos para guiar a los indios de San Francisco a una victoria 88 por 85 sobre los huracanes del Atlántico en un partido celebrado en la cancha del polideportivo Mario Ortega de la ciudad de San Francisco de Macorís. Los mejores anotadores por los indios fueron Juan Miguel Suero, Gerardo Suero y Francisco García que terminaron con 16 puntos cada uno. Por los huracanes Jarvis Williams y Kelly Bidler terminaron con 17 puntos cada uno. Luego de la jornada del domingo, la tabla de posiciones en el circuito norte tiende a los metros con marca de 3 y 1 en la primera posición, seguidos por los indios con récord de 2 y 2 y en el sótano con marca de 1 y 3 están los huracanes del Atlántico. La actividad en la post-temporada en la LNB continúa este lunes a partir de las 8 de la noche, cuando los canjeros visiten a los titanes en el Palacio de Volleyball a partir de las 8 de la noche. ¡Gracias!